Muy buenos días. La Palabra en la Mañana, correspondiente a este martes 8 de octubre, año 2024. Leemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, los versículos 38 al 42. Dice la Palabra. En aquel tiempo, yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, la cual, sentada a los pies del Señor, escuchaba sus palabras. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas. Cuando una sola es necesaria, María escogió la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Marta, Marta, inquieta, ¿por qué te afanas tanto? Serán las palabras del Maestro para su amiga, esa amiga de la trilogía, de los principales, si queremos, de Jesús, de alguna manera, decirlo. Y María, la que está atenta en la escucha de las palabras que el Señor va pronunciando. Este texto de hoy a veces se ha querido contraponer entre la praxis y la teoría. Entre la teoría y la praxis como una contraposición, cuando ambas son complementarias. Sin embargo, no se puede ir hacia la praxis sin antes haber escuchado al Maestro y estar a los pies de él. Por aquello que ya conocemos, expresión propia del Maestro, el que escucha mis palabras y las pone en práctica. En María encontramos precisamente este modelo de mujer, María, la hermana de Marta, este modelo de mujer, este modelo de persona que está atenta a la pronunciación de cada palabra. No es una dejadez de los quehaceres propios del hogar, de los quehaceres propios en el pueblo, en la comunidad, en la eclesialidad. Si no, la escucha atenta de aquello que es necesario, dice el texto. Que es el Señor, que Él sea el centro. Porque hay otras cosas que son importantes, como la de Marta, pero pueden también desvirtuarnos. Como decía el dicho popular de nuestro querido, siempre querido, Monseñor Enrique Angelelli. Para conocer la realidad, es necesario tener la Biblia en una mano y el periódico en la otra. O el dicho, también muy popular en el mundo bíblico. Quien deja a Dios por el pueblo, o deja al pueblo por Dios, puede perderse a los dos. Un llamado que también se nos hace vehemente a nosotros hoy, cuando podemos andar desperdigados en tantos quehaceres, y en ese quehacer, podemos perdernos lo que es esencial. Y lo esencial es precisamente lo que es el centro neurálgico de nuestra vida, que es el maestro de Nazaret. Que lo que hemos de hacer es por su causa. Que lo que hemos de hacer tiene que partir precisamente de la hondonada de su corazón, para que desde él podamos hacer nuevas todas las cosas, como nos dice el Apocalipsis. O como el mismo maestro nos dirá en el Evangelio de Juan, porque sin mí no pueden hacer nada. Volvamos siempre a la fuente, volvamos siempre al maestro. Y después del maestro, en la escucha como María, volvamos también a los quehaceres, como Marta. Muy buenos días, la palabra en la mañana.